Muy buenas chancitos, aquí os traigo un nuevo vídeo de derivadas y aquí tenemos una pequeña composición de derivadas de la raíz cúbica de x y más 2 partido x elevado a 2 así que lo primero que vamos a hacer va a ser transformarlo para que nosotros, bueno, se nos sea más sencillito derivar esto así que la x la vamos a elevar a un tercio que es lo mismo, exactamente lo mismo y esto va a ser 2x elevado a menos 2 es exactamente lo mismo, hemos hecho el inverso una vez que ya tenemos esto lo podemos derivar simplemente utilizando esta propiedad de aquí así que vamos a ello, vamos a derivar directamente y de aquí pues vamos a bajar el tercio un tercio de x le restamos 1 al tercio más 2x, perdón ya me estaba equivocando bajamos el menos 2 por x elevado a menos 2 menos 1 que son más 3 evidentemente por x derivado que es 1 y por x derivado que es 1 una vez que ya hemos acabado porque ya hemos acabado la derivada hacemos nuestras operaciones esto nos daría un tercio de x y así hacemos, si aquí hacemos como un denominador nos daría 3 partido 3 aquí y 1 menos 3 menos 2 menos 2 partido 3 y de esta manera pues aquí tendremos 2 por menos 2 es decir, menos 4 por x elevado a menos 3 si ahora hacemos los inversos y transformamos nuestras fracciones dentro del exponente en raíces nos quedará de la siguiente manera lo que voy a poner aquí tendríamos 1 dividido 3 por 1 partido raíz cúbica de x al cuadrado menos 4 partido x elevado a 3 si lo ponemos un poquito, un poquito más bonito nos quedará de la siguiente manera 1 dividido 3 raíz cúbica de x elevado a 2 menos 4 por x elevado a 3 y quien quiera también puede hacer como un denominador para dejarlo en una misma fracción pero bueno, creo que con esto ya basta así que nos vemos en el próximo vídeo un saludo a todos